Dixie siempre quiso ser una niña diferente. Arriba, es hora de levantarse. Vas a llegar tarde al instituto. No soporto ir al instituto. Aunque para sus amigos, quizás, ya lo era. ¡Julia! ¡Julia! Dixie. Pero está a punto de suceder algo que lo cambiará todo. Julia. ¡Dixie! ¡Ah! ¡Ah! En esta aventura, no estarás sola. Al principio cuesta un poco, pero te acostumbrarás. Conocerá nuevos y verdaderos amigos. ¡Guau! Y junto a ellos descubrirá una leyenda. Una zombie nueva usará los poderes mágicos de la Zob para abrir el umbral de regreso. Una segunda oportunidad. Deseado y codiciado por todos. ¡Pelazo! 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 E intentarán salvar al mundo y a ellos mismos. ¡Pelazo! En una carrera contra el tiempo. ¡Suscríbete al canal!